¿Qué es el motivo de la acción? A ver, usted, como siempre ha destacado y agradecido la coordinación y la participación de las fuerzas federales, de los distintos organismos de seguridad del propio Estado, de la Secretaría, de la Comandancia, de la Policía Federal, el Ejército Marina, la verdad es que nos han estado ayudando mucho para mantener los índices de seguridad que tenemos en el municipio. Gracias. 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 Gracias.